Bienvenido mi gente una vez más al canal, muchas gracias a todos por estar ahí, nuevo video de Undao y en este caso vamos a estar mencionando varias cositas, si yo digo 10 cosas que no sabes o que tenés que saber de este juego para estar preparado para el lanzamiento global que es el día de mañana, si recuerden ya está la pre descarga disponible ya pueden crear su personaje pero el juego va a estar disponible a partir del día de mañana así que en este video vamos a estar mencionando algunos tips, algunas cositas para que estés preparado para que mañana cuando salga global si es la primera vez que jugás a un juego de este estilo puedas estar adelantado y empezar de la mejor manera, así que no se olviden de suscribirse, activar la campanita y dejar un hermoso like vámonos para el juego Bien y estamos acá dentro del juego, si como pueden ver estamos en mi campamento que sigue siendo una verga de casa la verdad que como saben todo este progreso se iba a perder, no le metí mucho amor ni cariño a esto así que lo dejé así y estamos teniendo una muerte lenta pero segura ahí es por eso que quería comentar empezando por este tema porque a diferencia de otros juegos tenemos distintos tipos de barras acá arriba que pueden ver tenemos la barrita de hambre que es esa que está ahí, si pueden ver que soy nivel 25 la barrita de hambre, la barrita de salud y la vida que es la que está arriba si nosotros tenemos en este caso 48 de vida, si fíjense que está en rojo pero tenemos la barrita de salud, la barrita de salud es justamente si es como que estamos enfermos entonces si la barrita de salud sigue bajando nosotros nos enfermamos y vamos a empezar a perder vida si fíjense que si yo abro la mochila y me tomo por ejemplo una venda, me curo fíjense que me va a subir la vida, si pero la barrita de salud sigue estando baja, si entonces cuando esa barrita siga bajando yo me voy a enfermar tanto que voy a empezar a perder vida, entonces para sobrellevar eso lo que tenemos que hacer no solamente es venderme sino que usar medicinas entonces fíjense que si yo me tomo unas medicinas la barrita de salud acaba de subir entonces son tres cosas que tenemos que tener en cuenta la salud con vendajes, la comida con comida y la medicina o la salud con la salud de enfermedades entonces eso es un punto muy muy importante que quería remarcar con este juego si otra forma de recuperar eso me parece que es, bueno si es igual a Life Faster tiene que ser durmiendo si nosotros no vamos a dormir en teoría deberíamos recuperar esa barrita vamos a hacer la prueba, a ver si es igual que Life Faster y ahí está, fíjense que al momento de dormir no solamente que recuperamos la salud sino que también vamos a ir recuperando la barrita de enfermedad aunque no, no está subiendo tanto me figura, descanso, si descansa lo suficiente el cuerpo se relaja y recupera un por segundo si bueno, va a ir recuperando la salud y la enfermedad la verdad que no sé si está subiendo si está subiendo es muy lento entonces primer detalle a tener en cuenta son estas barras de estadística que tiene el juego ahora otro tema a tener en cuenta así que en caso de que no sepan nosotros tenemos el nivel de personaje como digo en este caso del nivel 25 pero este nivel de personaje se va a estar limitado en base a la casa así fíjense que dice experiencia 4.070 de 12.000 para yo subir a nivel 26 tengo que llegar a completar esto pero fíjense que aparece un punto rojo ahí entonces si tocamos ahí fíjense que dice el nivel de tu vivienda compartida es muy bajo por lo que no podrás subir de nivel por ahora incrementa tu nivel de vivienda entonces quiere decir que si nosotros no subimos la vivienda no vamos a poder subir de nivel de personaje entonces es necesario estar constantemente subiendo el nivel de vivienda para nosotros poder seguir avanzando con el nivel de personaje cómo se sube el nivel de vivienda bien tenemos que ir acá a las puntitas que está ahí y acá buscamos la casita que dice vivienda entramos ahí y fíjense que nosotros tenemos nivel de vivienda número 2 clasificación, puntos de estructuras y demás tengan en cuenta de que estos puntajes van a ir subiendo a medida que nosotros pongamos estructura o que mejoremos los muros y en este caso yo tengo pocos muros y en nivel 1 entonces tengo esta puntuación ahora si yo quiero subir tenemos que apretar acá y para yo subirlo a nivel 3 necesito 10 tablas de esta y 5 de esto es bastante simple pero obviamente que para conseguir eso lo que tenemos que hacer es o comprarlo en el mercado o craftearlo acá en caso de querer craftearlo acá si fíjense que está acá y lo que necesito bueno en este caso los bloques los puedo hacer bueno no puedo hacer tantos y en lo que es esto necesito superpegamento si el superpegamento también lo conseguimos farmeando o comprándolo en la tienda en este caso bueno ahí ponemos a fabricar eso y cuando esté lo vamos a poder subir entonces es importante estar subiendo el nivel de la casa para poder nosotros estar subiendo el nivel de personaje bien otro punto a tener en cuenta no sé si sabían o no pero en este juego tenemos un comercio ya dentro del juego cosa que es muy 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 importante y la verdad que ayuda mucho entonces nosotros podemos podemos estar acá buscando y comprando cosas entonces en Life Faster la diferencia que teníamos con el mercado es que teníamos que ir a una tele a comprar a través de la tele o teníamos que ir al mercado como tal acá lo podemos hacer en cualquier momento que estemos entonces nosotros fíjense que podemos fusil de asalto sí pero obviamente que no hay ninguno están todos bloqueados sí no tenemos para comprar no hay nada y obviamente que podemos comprar materiales por ejemplo minerales y demás que podemos elegir cuánto queremos y comprarlo obviamente yo no tengo dinero porque como digo no estuve jugando y también podemos vender por ejemplo yo tengo esto y digo bueno quiero venderlo el precio es que te estima el juego es de 500 yo digo bueno yo quiero venderlo rápido así que voy a estar vendiendo los más baratos para conseguir que se venda más rápido entonces lo puedo vender por 400 monedas de oro y me cogerá si un costo de servicio de estas monedas de plata me piqué de 4 entonces tengo que gastar esas 4 monedas de plata para poder ponerlo a la venta y ahí está sí fíjense que podemos tener 4 objetos disponibles al mismo tiempo para vender después esto lo vamos a ir desbloqueando a medida que compremos o avancemos y entonces eso es el mercado que tiene dentro del juego ahora después lo que tenemos que hacer todos los días que es muy muy importante las misiones diarias tengan en cuenta que este es un juego muy muy completo y que tenemos un montón de cosas por hacer fíjense que tenemos misiones diarias que son en distintas zonas que nos van dando experiencias y demás obviamente que esta experiencia la tenemos que mantener al mismo tiempo que con el tema de la base de la casa fíjense que si nosotros vamos completando esto no vamos a ir llevando medallitas que nos van a ir dando cositas acá arriba y entre esas cositas que nos dan no dan las monedas de oro que nos sirven para comprar cosas después en el mercado entonces es muy importante estar haciendo todos los eventos diarios que puedan obviamente que va a ser imposible hacer todos o bueno si no depende del vicio que le metamos pero vamos a tener muchas actividades diarias por hacer si ustedes miran dicen que obviamente que tenemos actividades que las podemos hacer solos o actividades que las podemos hacer o tenemos que hacer en equipo acá dice en grupo recomendado entonces obviamente que hay cosas que hacemos solos y hay cosas que hacemos en equipo para seleccionar los eventos obviamente que tenemos que apretar ir y ya vamos a ir al lugar fíjense en este actividad 0 de 20 si nosotros apretamos ir acá me dicen bueno podemos ir acá o podemos ir allá si aceptamos esto confirmamos y ahí arranca la misión y nos dicen obviamente que nos teletransporta al lugar donde estamos yendo y ahí es nos teletransporta y vamos a tener que ir haciendo la misión ahora le voy a mostrar igual porque me sigue figurando el cartel de la vivienda así que estamos alerta con eso por el tema de que le digo yo no me sirve nada hacer misiones si no tengo disponibilidad de ganar experiencia bueno no sé donde me están mandando pero aparece por todos lados entonces bueno ahí obviamente que vamos siguiendo el modo historia vamos siguiendo la flechita y demás y vamos haciendo las misiones fíjense que acá a la izquierda aparece misiones que son las misiones principales extra de mineral corteza de cedro si estas misiones son las misiones de tutorial que vamos a ir desbloqueando al inicio que eso es lo que nos va a ir guiando a poder seguir subiendo la base para poder subirla de nivel los primeros niveles para poder nosotros avanzar seguir ganando experiencia si el tutorial de la tierra de aterrecer fíjense que tenemos ahí entonces todo esto que estamos acá que se ve ahí a la izquierda son todos misiones del evento principal así como un modo historia principal ahora tenemos eventos que estos eventos son los que estamos haciendo que son como unas misiones secundarias por decirlo de una manera y tenemos la posibilidad de poner explorar que son las misiones ya secundarias si fíjense que hay misiones en distintas ubicaciones entonces es demasiada las cosas que tiene este juego y si nosotros apretamos de nuevo acá en las flechitas en los cuadraditos estos y ponemos acá fíjense que acá figura todo misión historia donde nosotros tenemos bueno los diarios de supervivencia que tenemos los distintos capítulos que tenemos que ir completando sí capítulo 1 capítulo 2 y demás sí fíjense que esto son es una especie de tutorial que bueno que ya está todo completado sí que lo vamos haciendo junto con el tutorial no obviamente sí fíjense que hasta acá llegamos y ahora lo que tenemos que hacer es esto que es esas misiones principales que le estaba mostrando ahí no tenemos la imagen pasada así que esto la verdad que es nuevo no lo sé qué es pero fíjense que dice alcanza nivel 53 ve refugio los cuervos con Klein y nos dan monedas y unos cuernitos sí entonces tenemos ese evento por ahí y tenemos obviamente guía de aventura que en día de aventura nosotros lo que hacemos es colocar esto empezar capítulo y eso también es una especie de tutorial que nos van ahí dando distintas recompensas que tenemos que ir consiguiendo sí fíjense que ya tenemos en esta misión tenemos que comprar el super pegamento sí tenemos que ir a comprar al mercado con Tony y comprar el super pegamento que eso es lo que nos va a ayudar a subir la base para poder seguir subiendo de de nivel a casa para seguir subiendo a nivel de personaje construir obviamente sí entonces todo esto es tutorial obviamente que es en cuanto a la vivienda después preparar más ve a reparar y demás son todos en guía de aventura que tenemos que ir completando que sirve a modo de tutorial que nosotros lo que vamos a tener que hacer en el día de mañana lo primero que tenemos que hacer es diario de supervivencia al mismo tiempo que la guía de aventura sí bien y anécdota de la naturaleza son misiones que también que tenemos para completar y a medida que vamos completando obviamente que nos vamos a ir llevando distintas recompensas sí fíjense la cantidad de recompensas que tenemos ahí obviamente que si nosotros en querer elegir una marcamos fíjense que pum y nos aparece el mapa entonces tenemos que ir 1955 metros hacia allá y hacer la misión esa de ahí sí obviamente que no lo voy a estar haciendo ahora es a modo de mostrar todo lo que tiene el juego sí y ahora si nosotros vamos a la parte de explorar acá tenemos las distintas zonas si tengan en cuenta de que bueno pueden ver que hay muchas zonas dentro del juego y esto ya es algo también secundario que tiene que si nosotros por ejemplo tocamos acá nosotros ponemos ver el mapa y fíjense que acá es donde está nuestra casa y acá tenemos un montón de zonas y un montón de cosas por hacer si yo estoy allá arriba y tenemos un montón de cosas que tenemos que hacer entonces tenemos que desbloquear la señal de carretera tenemos que desbloquear las antenas tenemos que investigar el mapa explorar el mapa y conseguir desbloquearlo al 100% entonces fíjense que nosotros estamos en nivel 2 y acá abajo te figura desbloqueé una de 16 antenas 7 carteles y bueno obviamente que a medida que vamos recolectando y haciendo todo lo vamos completando y lo vamos subiendo de nivel una vez que completamos eso pasamos al segundo mapa que es este que está acá que tenemos obviamente que ahí está el refugio de los cuervos también tenemos muchas cosas por hacer y ahí a medida vamos a ir desbloqueando distintos tipos de mapas entonces eso es en el área de exploración entonces al momento obviamente de empezar este juego vamos a encontrarnos con muchas cosas por hacer y uno va a decir Javi que hago ahora con que por donde empiezo bueno eso es lo que estoy tratando de mostrar en este video si vamos a ir una vez más al campamento es importante que ustedes sepan el horario para saber el horario del servidor tienen que apretar acá en las rueditas y fíjense que son 11.53 entonces ahí es donde ustedes ven el horario del servidor entonces una vez que apretan la agenda y apretan esto fíjense que te hice 21.30 entonces yo sé que tengo que esperar a las 21.30 para poder hacer esta misión y acá tenemos las misiones y esto de entrenamiento son las misiones pvp que arranca ahora a las 12 lo podemos hacer solo o en equipo la batalla de bosque también arranca a las 12 y la invitación a la vivienda ya lo podemos hacer en cualquier momento y obviamente que acá tenemos distintas misiones que vamos a ir desbloqueando a medida que vamos subiendo de nivel pero fíjense que es exageradamente la cantidad de cosas que hay por hacer y en este juego si no solamente tenemos modo historia misiones principales misiones secundarias el evento pvp la construcción de la casa depende como se lo tomen cada uno y lo que quiera hacer cada uno esto es un juego que pueden hacer todos si tengan en cuenta de que también tenemos clasificaciones bueno campamento ni hablar si podemos ir al campamento donde los campamentos nos vamos a estar ayudando con recursos seguramente después también va a haber un barrio donde vamos a vivir todos los campamentos juntos si uno al lado del otro y no por separado como estamos si fíjense que el campamento es hermoso tenemos el edificio central que está ahí obviamente que bueno ya iremos haciendo guías y cosas ya un poco más avanzada después con el tema del campamento pero la verdad que está hermoso todo lo que es habilidades de personaje esto también a medida que lo van subiendo el tutorial van a ir mejorando fíjense que nosotros en este momento tenemos dos bombas señuelo y la molotov si podemos equiparnos cualquiera de las dos los dispositivos lo mismo podemos poner una trampa o un dispositivo que nos cura y la habilidad pasiva que yo estoy usando es la de deslizarme pero esto esto yo lo vamos a estar mostrando en video más detallado galería si tengan en cuenta de que tenemos un sistema de fotos que si nosotros nos sacamos fotos en algún lugar fíjense que acá tenemos distintas fotos y nos sacamos en la edad central y demás vamos desbloqueando puntitos y a medida que vamos desbloqueando puntos vamos a poder ir consiguiendo recompensas y después como te decía depende como te tomes esto o donde quieras vos estar en la clasificación vas a tener todo si hay clasificación por nivel si los niveles las personas que sean vicios y tengan más nivel van a tener su clasificación acá clasificación de puntos clasificación de vivienda clasificación de carisma clasificación de armas clasificación de todo gente entonces obviamente como digo va a estar dependiendo de lo que quieran hacer cada uno si vos querés especializarte en el modo historia y jugar sin nadie en el juego lo podés hacer solo si querés jugar con amigos si querés un campamento lo vas a poder hacer si querés tener una clasificación solamente dedicándote a tu casa lo vas a poder hacer entonces es un juego que tiene muchas posibilidades y muchas variantes si en este video quería mostrar un poco más o menos todo lo que podemos hacer para que vos estés preparado para el día de mañana cuando salga el lanzamiento global estés listo para empezar a jugar y hacer todo lo que puedas hacer o lo que quieras hacer así que no les robo más tiempo un abrazo grande se cuidan chau chau ¡Gracias! Gracias.